Trabajando por el pueblo me necesita pasar Bastiéndole a la gente, trabajemos junto a ti Este ideal me está matando mientras pienso yo en ti Quiero un frente unido, el llamado es un clamor Amigos te estoy llamando para luchar junto a ti Quiero un frente unido, el llamado es un clamor